Vamos a empezar, al que le interese acercarse, de libros accesibles para personas ciegas. Ciegos y libros parece que es algo que no vaya mucho junto, porque como hacen, no ven los libros. Un momento que repite, hoy empezamos. Así es el mundo actual. Tenemos que actuar acá y tenemos que también actuar en el mundo virtual. Sobre todo nosotros que somos una biblioteca virtual para ciegos. Otra cosa que la gente dice, ¿qué es esos ciegos virtuales? Biblioteca digital virtual para ciegos, si los ciegos no ven la computadora, si la pantalla no se toca. Se toca y es licita, igual que licito y que vacío parece este libro para mí si lo toco, porque no lo puedo ver. Pero hoy tenemos formas de hacer estos libros. Que uno lo tiene acá, de hecho lo tengo cerrado con una gomita, porque está prohibido, para mí no lo puedo leer. No sé si por el contenido o porque no lo veo. Pero estos libros que están cerrados, que uno sabe que tienen un montón de información. Hoy hay un montón de posibilidades y de opciones para hacerlos accesibles. No solo para que lo lea el que ve normalmente, sino para que lo lea el que ve más o menos. El que tiene esos anteojos grandotes, enormes, que se le ven los ojos así de grandes. Y que igual no ve la letra, salvo la de los títulos, como me pasaba a mí cuando era chico. Me estoy andando referenciando, qué horror. Pasa mucha gente que va perdiendo la vista y por ahí solamente puede leer un titular, puede leer el título del libro. Mi hermana leía mucho y tenía muchos libros y yo leía solo las tapas, los nombres, imaginaba todas las cosas que podía ver adentro y solo veía los dibujos. Y los puntitos de las letras. No porque eran en braille, sino porque eran letras que yo las veía como puntitos. La idea hoy un poco es charlar, acá estoy junto con Graciela Peiretti, de la Dirección Nacional de Derecho de Autor. Gustavo Schultz, que es Director Nacional de Derecho de Autor. Para que no nos lleven presos para hacer una biblioteca para ciegos cuando nosotros empezamos ni siquiera teníamos claro cómo era el tema legal y por eso no nos fuimos presos hasta hoy. Pero un poco la idea es charlar sobre cómo hoy tenemos muchas oportunidades para hacer los libros accesibles para que una persona ciega, con baja visión, con dislexia, con otras discapacidades que no puede leer un libro común pueda leer de formas alternativas usando la tecnología, usando distintos recursos que hoy tenemos a la mano que nos permiten hacer una gran transformación en el acceso a los libros y en el acceso a la lectura. Una gran transformación que nos da las posibilidades tecnológicas, pero que no basta con poner una tecnología arriba de la mesa para que solucionemos todos los problemas. Siempre se tiende a decir, la tecnología nos soluciona todo, hoy podemos hacer libros accesibles fácil con la tecnología, listo, nos vamos a casa y esperamos que la tecnología haga los libros. Y no, hay muchas otras cuestiones en juego para que la tecnología que hoy nos permite hacer libros accesibles fácilmente se transforme en posibilidades reales de cambio de acceso a la lectura para quienes tenemos un problema visual o una discapacidad en general que no nos permite leer. Porque esa es la primera cuestión, no hay que hablar solo de personas ciegas. Yo sí soy ciego totalmente, no veo ni quién está delante. Por eso me imagino que hay un montón de gente mirando. Es que no me rompan el corazón, no digan nada. Está solo. Bueno, está toda la feria. Y está la libre, que esté mirando cuando esto salga grabado. También hay personas, como decía antes, que ven un tamaño de letra pero otro no y ya no pueden leer normalmente un libro normal. Bueno, entre comillas, el normal. Personas que por cuestiones cognitivas no pueden, digamos, pueden ver la letra pero no pueden leer. Entonces ese libro impreso tiene que ser acompañado con otras opciones, con otros, valga la redundancia, acompañamientos para que el libro pueda ser leído, no en el sentido del acto de mirarlo y leerlo, sino en el sentido de comprenderlo. Hay personas que por una discapacidad motriz no pueden sostener un libro en su mano, no lo pueden cambiar de páginas o no pueden fijar la vista o mover la vista para poder leer los libros. Ese soy yo. Yo además de no ver más, me dicen el ojo para acá, el ojo para allá y el ojo para el lado que quieren. Así que aunque viera, tampoco podría leer seguramente. Entonces, todas estas personas que por alguna razón no podemos leer, hoy tenemos muchas alternativas para acceder a la lectura que nos dan diferentes desarrollos tecnológicos. Siempre digo que hay como varias cosas que he seguido sumando para que esta gran dificultad acceder a los libros, donde hasta los años 90, principios de los años 2000, para leer un libro, ¿de qué dependíamos? De que así como en El Hombre de la Rosa, en la biblioteca del monasterio, de la abadía, no me acuerdo qué era, había gente que copiaba a mano los libros y se hacía una copia sola de un libro a mano, trabajosamente. Bueno, imagínense que los libros en braille para personas con discapacidad visual, hasta los años 90 se hacían todos así, señoras, santas, que aprendían braille, señores también, pobre, no nos inscribiremos, aprendían braille y empezaban a copiar un libro a mano, letra por letra, palabra por palabra, y si se equivocaban, sacaban la hoja, la tiraban y empezaban de nuevo. Y había un ejemplar de cada libro que uno lo pedía, tenía que esperar, que probablemente dos o tres otras personas lo terminen de leer, lo vayan cada uno pasando de uno a otro, y llegara después hasta uno. Y poder leer ese libro es el único que había que cuidarlo, pero cuidar como la vida propia, ¿no? Porque llegabas a perder un tomo de Sandokan y otro niño se iba a quedar sin saber lo que pasaba con Sandokan y... Tristísimo. Me ha pasado leer un Tom Sawyer que le faltaba un pedazo en el medio. Porque eran esos libros únicos que se copiaban a mano. O que se grababan con personas que a tiempo real iban leyendo en voz alta. Fantástico trabajo leer ese libro, y ese libro estaba grabado, estaba leído, pero había poquitas copias, pocos ejemplares, y toda una cosa, sobre todo en Argentina y en muchos países de los nuestros, en muchos países de América Latina, siempre hecha pulmón y con pocos recursos, ¿no? Bueno, entonces, a partir de finales de los años 90 empezó un verdadero cambio de lo tecnológico que nos permitió a las personas con una discapacidad cambiar ampliamente nuestras posibilidades de acceso a lectura. Se sumaron varias cosas. Por un lado, la tecnología digital, los lectores de pantalla. ¿Qué eran los lectores de pantalla? Aparatitos que se ponían en su dentro, eran aparatitos, porque la computadora no podía hacer sonido, solo hacían los pipipi de los jueguitos. Aparatitos que se conectaban y que generaban una voz sintética para leer el libro. Para leer el libro, para leer la pantalla de la computadora con un programa, que manejando del teclado podías empezar a leer algunos programas, algunos textos en la computadora. Después aparecieron los lectores ya más sofisticados, cuando las computadoras empezaron a tener multimedia, y no solo servían para escuchar música, para escuchar mp3, legales siempre, les digo a Gustavo y a Graciela. Para escuchar música, sino también servía para poder hacer la voz del lector de pantalla directamente de la computadora. Y ahí empezó la primera maravilla, que una persona con una discapacidad visual pudiera tomar una computadora, leer y leer su contenido, archivos de texto, programas, sin necesidad de un aparato especial, solo con un programa que te lee en voz alta. El segundo gran invento, el escáner. Ahí tenemos uno súper sofisticado, que después ahora vamos a hacer como en los programas de cocina, vamos a cocinar en vivo un libro. Este libro que está cerrado lo vamos a hacer accesible. El escáner, que permite agarrar una hoja impresa, como decía al principio, este libro, esta hoja impresa que tengo en la mano, es una hoja donde sé que hay un montón de información, pero lo toco y está lisito, lo quiero ver y yo ya no veo nada. Sin embargo, esto yo lo puedo pasar por el escáner, el escáner le saca una foto, una imagen, un programa lo analiza, lo convierte en texto, un programa que analiza esa imagen y dice, ah, estos textos, tal letra, tal letra, tal letra, y me lo convierte. Esto que hasta ahora era una cosa inaccesible, un libro en papel, me lo convierte en un archivo de texto, que al ser un archivo de texto ya lo puedo leer con el lector de pantalla. Y la maravilla que van a ver que dentro de un rato voy a poder leer este libro. Y ya está, y me dejo de charlar y vamos entre todos a leer este libro. Que creo que es de Robin Cook. No de Robin Cook. Entonces, el escáner nos permitió empezar a no solo depender de que un libro se copiara a mano, de que no solo un libro se grabara en tiempo real en audio, sino de que un libro se pudiera pasar a la computadora y hacerlo accesible. Y ahí viene el tercer gran invento. Que nadie lo inventó para las personas con discapacidad visual, y para las personas con discapacidad para la lectura, igual que el escáner, pero es algo que nos permite, si lo aprovechamos, generar este gran cambio. Que es Internet. Internet como medio para acceder a información, para compartir información, para encontrarse personas dentro de una misma temática, dentro de una misma problemática. Y sumando Internet, más un escáner, más poder usar una computadora con lector de pantalla, allá por el año 1999, un grupo de personas ciegas de acá de Buenos Aires, que éramos bastante más jóvenes, teníamos más pelo, y estábamos recién aprendiendo a usar todas estas cosas. Yo siempre cuento que el primer día que navegé por Internet no sabía desconectarme, el teléfono era carísimo y desenchufé la computadora, que era la única forma de salir de ese mundo extraño que era Internet. Empezamos a pensar, ¿por qué no aprovechamos esto? El libro pasa por el escáner y se convierte en un libro accesible. Una persona, otra, compraba un libro, lo digitalizaba, lo leía y quedaba en su computadora. Entonces pensamos en crear una biblioteca, una biblioteca digital, pero para personas con una discapacidad visual. Una biblioteca digital de acceso gratuito. Una biblioteca digital donde poder hacer los libros que cada uno digitalizaba, pero cuidando también los derechos de autor para que ese libro no sea para cualquier persona, sino solamente para la persona que por una discapacidad no podía leer. Y sumando a las personas con discapacidad visual de todas partes del mundo, que por Internet nos podíamos comunicar. Y yo tengo tal libro, yo tengo tal otro, yo tengo tal otro. Y vemos cómo los podemos empezar a poner en común. Así surgió Tifre Libros, que es la institución a la que represento. Y que empezó como una cosa chiquitita, chiquitita. La gente que ya me vio otra vez hablar se aburre, porque yo digo, éramos 20 y pensábamos, no entramos en mi casa de tanta gente que éramos en la lista de correos por la que empezamos a construir la biblioteca. Y de repente un día éramos una de las bibliotecas más grandes del mundo de libros accesibles. Hoy tenemos 53 mil y pico de libros accesibles gratuitos para personas con discapacidad visual. Tenemos no solo esto de aprovechar el escáner, la tecnología, sino trabajamos con autores, con editoriales, que escriben el libro en la computadora. Y ese gran cambio se da gracias a varias cosas. Al contexto tecnológico que nos permite todo, ahora lo vamos a mostrar. Y también a ir construyendo un contexto legal, del que ahora en un ratito vamos a hablar también con Graciela, con Gustavo, que permita que estas opciones tecnológicas se puedan aprovechar. Y también un contexto de trabajo, de trabajo en red, de articulaciones, de sumar distintas personas, distintos actores para solucionar un problema. Porque la tecnología, como dice, ponemos la computadora arriba de la mesa y nos arreglamos el problema, el escáner tampoco. Miren, si no ponemos el libro, si no la tenemos a Ana que está por ahí que va a digitalizar, el libro solito no se digitaliza. Entonces, eso sumado, y con el trabajo en red, de mucha gente, se puede ir construyendo un cambio realmente importante en el acceso a los libros. Vamos a mostrar un poquito, ¿Ana está por ahí? Bueno, acá tenemos un libro. Esto es como los programas de cocina. El libro no está tan enterito, enterito, sino que ya lo cortamos. Acá es la parte donde alguna gente sufre. Porque nosotros tenemos un libro en papel que los editores diseñaron, imprimieron, lo hicieron re bonito. Pero nosotros para poder hacerlo accesible necesitamos volverlo a lo que hoy era su estado original, que sea un archivo digital. Por suerte muchas editoriales se suman, colaboran y nos dan ese archivo digital desde el cual se diseñó el libro y así hacemos un proceso más rápido para hacerlo accesible. Pero cuando el libro está en papel y no tenemos el acceso a la versión digital de la misma editorial, tenemos una cosa importante de la que podemos hablar cuando hablemos de lo legal, que es una excepción. Una excepción al derecho de autor que nos permite que nosotros, institución que trabaja por personas ciegas, podamos, este libro que nos compramos en una librería o que nos donó un usuario o una persona, lo podamos agarrar y hacer esto por lo que van a sufrir los editores. Por eso nos tienen que dar los libros, para que no sufran tanto. Lo desarmamos del libro, lo desencuadernamos, lo convertimos en una pilita de hojas y una tapa, que le estoy sacando la gomita para abrir el libro. Esto de hacer cosas con la mano derecha no es ni fuerte. Y el libro lo convertimos en una pilita de hojas. Ya en este caso no lo hicimos acá porque si traíamos la guillotina era peligroso. Podíamos terminar guillotinando a alguien del público. Y se lo voy a pasar a Juanita, a Ana, para que ese libro... Vení, contame vos qué vas a hacer, así no se cansan de escucharme a mí. Bueno, yo voy a mostrar brevemente cómo se digitaliza un libro. Como vemos ahora, necesitamos una tecnología muy básica, no básica sino accesible, que es un escáner con lo que se llama alimentador automático, que a la diferencia de los escáner manuales lo que hace es tomar una fotografía hoja por hoja para que después eso se pueda convertir en un formato accesible. Son escáneres que no son caros en el mercado, o sea, se puede acceder a ellos tranquilamente. Entonces lo que hacemos es, una vez que está... Perdón. Una vez que está guillotinado el libro, prolijito, sin lastimarlo, lo ponemos adentro del escáner y con un software, nosotros usamos un software que tiene OCR, que es el reconocimiento óptico de caracteres, digitalizamos el libro, que en primera instancia le va a sacar una foto. Pongo poquitas hojas porque este escáner va bastante rápido. Va hoja por hoja, y lo que a mí me aparece en el software es la imagen, la foto de ese libro, que todavía no está en formato accesible, sino lo que está haciendo es reconocer hoja por hoja. O sea, estamos haciendo, como decía Pablo, todo el formato, todo el proceso inverso que hace la editorial cuando lo imprime. Una vez que... Yo no voy a digitalizar todo el libro, porque es un programa de cocina, así que lo vamos a hacer cortito. Una vez que ya el escáner terminó con todas las hojas, dejamos que el programa lea hoja por hoja y reconozca todos los caracteres. Lo que aparece en imagen se va reconociendo carácter por carácter y eso es lo que va a ir formando un archivo que al final va a ser... Ahora voy a dar vuelta a la computadora para que lo vean. Va a ser un archivo, un formato accesible, que va a ser en Word generalmente, que es el formato más democrático que tenemos hoy en día para acceder a los libros en formato accesible. Una vez que está generado ese Word, con un lector de pantalla, se va a poder acceder al libro y la persona con discapacidad visual o con una discapacidad para acceder a la lectura de forma convencional lo va a poder leer sin ningún problema. A ver si puedo lograr. ¿Sí? Se ve solo el título igual. El título dice intervención, que es el título del libro. Esto de tenerla como al revés es medio raro. Pero no sé si llegan a ver que todo lo que se digitalizó en primera instancia en papel aparece ahora con las letras en el Word. Esto cuando se prende el lector de pantalla, el lector va interpretando el texto y ya, digamos, tenemos un archivo en formato accesible. Nosotros lo que hacemos después de esto es este libro, en este formato, se sube a la biblioteca Tiflo Libros y queda compartido para todos los usuarios de la biblioteca. Bueno, antes les decía que ese libro que tenía en papel era buenísimo, era lindo, era un lindo objeto, tiene olor a libro, tiene las tapas lustrosas. A mí me gusta el objeto libro. Yo creo que siempre para leer un libro digital es bueno tener un objeto libro en la mano. Así que sea como un fetiche. Pero este libro no lo podía leer. Y ahora este libro lo tenemos en la computadora y vamos a tratar de leerlo, de mostrar que... Un segundo, acá lo tenemos. Ah, ya está prendido. Un segundito. A ver, vamos a intentar, porque la voz es medio bajita, porque hay mucho ruido, pero vamos a intentar, acá yo tengo el libro, y vamos a intentar de que se lea y que se escuche. Y nosotros encontramos que tiene el parlante de la computadora. No tiene parlante de la computadora. Bueno, como que tenemos mucho ruido y no... Y no le encuentro el lugar donde sale el sonido. Bueno, si no, yo se lo cuento. Está leyendo con la voz sintética y me dice... Más a tales como... Que es considerado la progresiva inclusión de los pacientes. Este libro, así como pasó por el escáner, sale prácticamente elegible. Como decía Ana, antes de subirlo a la biblioteca, hay un trabajito que muchas veces hay que hacer de revisión, de corrección, porque lo que nosotros hacemos es un proceso automático. Pero es fantástico esto de poder tener el libro en un formato digital, porque nos permite hacer varias cosas. Nos permite ese texto leerlo con el lector de pantalla, escucharlo con la voz sintética. Nos permite también hacerlo en audio. Cuando yo hablaba antes de los lectores que grababan los libros en audio, hablaba de que iban leyendo en tiempo real el libro y uno decía que lindo sería tener un esclavo. Que no me escuchen los defensores de las libertades y demás. Qué lindo sería tener un esclavo que lea durante las 24 horas y vaya grabando, grabando, grabando libros. Pero no era posible. Entonces, lo que nos permite la tecnología digital es que hay programas que también, así como el lector nos lee en voz alta, y uno en la computadora o en un celular puede estar leyendo un libro que está en formato de texto, también hay programas que convierten ese texto en archivos de audio. Por ejemplo, en archivos de audio de MP3. Y ese libro lo podemos escuchar con la voz sintética y lo podemos grabar y dárselo a alguien, sobre todo, a veces lo usamos mucho con personas mayores que no tienen mucho acceso a la tecnología o mucho manejo todavía de la tecnología, internet y todo lo que hay que usar para llegar a la biblioteca. Pero ese mismo libro se puede hacer en audio. En audio para escuchar en un reproductor de CD, en un reproductor de MP3, para escuchar mientras caminamos, mientras corremos, mientras lavamos los platos, escucharlo tanto en el celular, en el MP3. Entonces, ese libro, que es un archivo digital, que en la computadora lo podemos leer, lo podemos navegar, le podemos hacer notas, le podemos hacer marcas, como quien le pone un señalador, un libro o un papel, también lo podemos convertir en audio. Y también, y acá viene una cuestión interesante, y los que miran lo que tengo sobre la mesa se deberían estar preguntando qué es esto que tengo y por qué. Un libro que está digital, que está en un archivo de texto, también se puede imprimir en braille. Se puede hacer en braille para que se lo pueda leer mediante el tacto, para que se lo pueda leer en un sistema de escritura concreto, con impresoras que toman un archivo digital y lo convierten en caracteres braille. El braille es una forma de representar el alfabeto, y ese braille, digamos, ese texto que está en la computadora lo podemos imprimir así como lo imprimimos en una escritura común, en una impresora común, en braille como una impresora braille. Y esto nos da muchas opciones. Hacer el libro, para que alguien que sepa braille pueda leerlo, y hacer otras cosas maravillosas como este librito que está acá, que ustedes pueden obtener en el puesto, en el hall del teatro, diría Leroutier. Pero que ustedes pueden también encontrar en el stand de Ediciones Carvera, una editorial. Que vino un día con la idea de hacer no solo un libro en braille, sino hacer solo un libro en tinta, un libro normal, un libro común, que ya además tiene algunas cuestiones de accesibilidad, porque está hecho con una letra especial para, recomendada para el uso de personas con dislexia, para facilitar la lectura para personas con dislexia. Y sobre el mismo libro en papel podemos imprimir el libro en braille. Fíjense, este es un libro que tiene, en las mismas hojas que tiene el libro en tinta, tiene el texto en tinta, tiene el texto en braille, se llama Serafina, lo estoy leyendo acá con la mano desde arriba. Y las páginas coinciden, coincide siempre el texto en tinta con el texto en braille. Lo cual hace que sea un libro inclusivo, que sea un libro que puede usar un niño con discapacidad, con un niño sin discapacidad, que pueda leer el padre que ve, el hijo que no ve y compartirlo. Y estas son cosas maravillosas que hoy se pueden hacer gracias a la tecnología. Combinar braille y tinta, hacer letra específica para gente con baja visión, con dislexia. La tecnología y las alianzas, porque esto, un editorial vino a consultarnos, a Tifra Libros, cómo poder hacer el braille. Nosotros siempre teníamos la idea de hacer braille en libros para chicos, combinado con la tinta. Y acá están. Y fíjense que este libro también tiene en la tapa un dibujo en relieve, donde la letra del título está dibujada en letra común, pero donde también está escrito el nombre en braille, acá donde dice Serafina, y el dibujito de la cara. Todo esto se puede hacer hoy gracias a la tecnología digital, a las computadoras, a las impresoras braille, a un montón de elementos que no salen a las puertas. Por eso se los paso a Brasil y a Gustavo para que lo lean en braille. Mirá, háganse que los que leen en braille y todo. Estas son experiencias súper interesantes porque tienen que ver con articular distintas cuestiones. Trabajar una editorial, trabajar una institución que hace cosas para personas con discapacidad visual y aprovechar todo el potencial este de que hablábamos. Entonces, bueno, esto es un poco lo que hacemos desde Tifrolibros. Pero, a ver, avante. De lo tecnológico tenemos todo. Hoy tenemos... Cualquier libro lo podemos pasar por el escáner, convertirlo en un libro accesible, hacerlo en braille, hacerlo en audio, hacerlo en letra grande, hacerlo en letra grande para que se lea en la pantalla, en caracteres para dislexia, leerlo mirando a la vez que lo escucha, algo que usan mucho los chicos con dislexia. Nosotros, desde los últimos años, vinimos haciendo un proyecto importante de libros escolares accesibles, donde trabajamos con las editoriales, que nos dan los archivos de los libros escolares, esos libros que se usan en la escuela, el manual, digamos, el típico manual de la escuela. Y ese manual, al trabajar desde el archivo de la editorial, nosotros vamos haciendo una adaptación, donde no es solo convertirlo en texto, porque es un libro complejo que tiene dibujos, que tiene cuadros, que tiene mapas conceptuales y demás. Es una cosa donde hay que hacer un trabajo de edición importante. Pero ese libro, nosotros lo empezamos a hacer en formato digital, de texto, para que una persona ciega lo pueda leer, un estudiante sigo lo pueda leer. Ese libro tiene, donde había una imagen, tiene una descripción de la imagen. Donde había un elemento gráfico, hay una explicación, o ese elemento gráfico convertido en texto lineal. Y nos dimos cuenta de que ese libro no solo le servía a la persona con discapacidad visual, sino que para los chicos con dislexia, poder mirar el texto escrito y a la vez escucharlo con el lector de pantalla, les abría la posibilidad de acceder a los libros. Y eso también lo empezamos a trabajar en los últimos tiempos. Pero bueno, contaba la experiencia. Nosotros somos una biblioteca digital que empezó a trabajar cuando no teníamos ni claro el tema legal. Dijimos, hay derecho de las personas con discapacidad visual a acceder a lectura, a acceder a información. Es un derecho fundamental, porque acceder a libros es acceder a educación, es acceder a información en igualdad de condiciones, es la base para otros derechos importantes, como el trabajo, como la educación, como el ocio, el entretenimiento. La lectura tiene todas esas caras. Y entonces, nosotros sabíamos que de ese lado teníamos el respaldo de derecho para pensar cómo construir una biblioteca digital. Pero empezábamos a ver, y decíamos, ¿es legal poner libros en internet para personas con discapacidad, aunque los pongamos solo para personas con discapacidad, aunque los pongamos de manera no lucrativa, sin cobrar por ello y demás? Y veíamos que en Argentina ni siquiera había ley sobre ese tema. Y empezamos a trabajar para que haya una ley que permita que los libros se puedan hacer sin que estén violando derecho a autor. Porque nosotros, de hecho, lo que más queríamos era trabajar con las editoriales, con los autores, que no nos vean como enemigos, que nos vean como alguien que trabaja para que ese libro llegue a más público, público que si no, no llega. Y de repente, nosotros hubo que trabajar en el ámbito nacional, en hacer una ley para que los libros accesibles se puedan hacer y se puedan aprovechar, digamos, con los pocos recursos que se tienen siempre en las ONGs, incluso en las instituciones del Estado. Y de repente, nosotros estábamos en el marco legal nacional, sino nos enteramos de que la Unión Mundial de Ciegos, una organización así a nivel global de la persona con discapacidad visual, estaba queriendo generar un marco legal internacional para que estos libros se puedan hacer y puedan circular. Porque la tecnología nos da eso, que un libro que se hace en Argentina pueda llegar a México, España, a Egipto, a alguien que lee español. Imagínense una persona ciega que estudia español en Egipto. Anda a conseguir un libro en español accesible, en braille, en audio, digital, en lo que sea. Y con Internet, con ticlo de libros, con estas tecnologías de las que hablábamos y que un poco mostrábamos, es posible. Pero decíamos, sí, es posible, pero si lo hacemos vamos a ir todos presos. Va a venir Gustavo, va a venir Graciela, nos va a agarrar una oreja y nos va a llevar. Como si fueran el cuco. Entonces hubo que trabajar para generar un marco legal. Primero en Argentina, que por suerte fue fácil, siempre en casa es más fácil hablar las cosas, conocerte con las editoriales, con los distintos involucrados. Y desde 2007 hay una ley muy buena que nos permite a cualquier entidad que trabaja para personas con discapacidad visual, a una biblioteca que tiene un servicio especial, a una universidad que tiene un servicio para personas con discapacidad visual, hacer versiones accesibles de los libros sin tener que pagar y sin tener que pedir autorización. No porque queremos ser malos de hacer las cosas sin pedir autorización, sino porque cuando viene una mamá diciendo para mañana mi hijo necesita tal libro, no tenemos ni tiempo, ni recursos, ni posibilidades de pedir autorización. fantástico si tenemos una relación con la editorial y el editorial no lo da ya, pero si no hay que hacerlo igual y hay que hacerlo con estas opciones tecnológicas que tenemos. Y nos vimos involucrados y de repente en una gran negociación a nivel internacional, un poco surrealista pero fue bastante difícil, esto uno lo plantea como algo tan natural, ¿no? hagamos un... pensemos desde lo legal cómo amparar estas posibilidades tecnológicas que nos permiten hacer los libros accesibles y pensemos cómo hacer eso para que llegue a todo el mundo. Fantástico, a nivel nacional se logró pero a nivel internacional no porque los piratas van a venir y se van a llevar los libros de los ciegos, no porque esto por lo otro y se dio en Naciones Unidas, en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual una gran discusión de años sobre esto donde nos conocimos con Graciela, donde participamos tratando de contar cuál era la realidad y la experiencia de Tifra Libro de las personas con discapacidad visual en distintos países y se logró algo súper importante que es un tratado, un tratado internacional después de muchos años amenazas hasta donde se hizo el tratado que fue en Marruecos una conferencia de dos semanas donde los estados se reunían para discutir y lograr ese tratado y no se ponían de acuerdo el embajador de Marruecos dijo vamos a cerrar el aeropuerto y no se va nadie hasta que no se se logre un acuerdo que sirva para mejorar el acceso a la lectura para las personas con discapacidad así que bueno eso fue una cosa importante de la que quiero que un poco charlemos con Graciela con Gustavo porque hoy tenemos todas las oportunidades de lo tecnológico una computadora un escáner los celulares que hoy permiten también que la lectura sea móvil internet que está cada vez más en todas partes salvo en algunos lugares como acá que te la cobran pero bueno está en todas partes cada vez más y todo esto para que realmente nos genere un cambio depende de otras dos cuestiones importantes de otras dimensiones una es la dimensión tecnológica donde está todo dado otra es la dimensión legal donde si la ley no se ayorna no encuentra formas de equilibrar para que estas oportunidades tecnológicas no sean un problema pero resuelvan los problemas puntuales de las personas que tienen una discapacidad para la lectura no se puede aprovechar todo ese potencial y lo más 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 importante porque si tenemos ley tenemos tecnología pero no tenemos esto otro creo que hay donde nos podemos quedar es la dimensión del trabajo articulado del sumar distintos actores del realmente el compromiso del Estado las editoriales las entidades que hacemos libros para ciegos las entidades de cultura y demás para que estas oportunidades tecnológicas y legales se transformen en libros en libros concretos que llegan la gente que ni sabe que existe un tratado que ni sabe que existe una ley pero que necesita leer que necesita tener el libro en la escuela y es importante que hoy estemos acá dentro del Ministerio de Cultura un actor importante para que esto llegue para que los libros lleguen para que los libros lleguen a todos no solo quienes no pueden leer el libro tradicional con la Dirección Nacional de Derecho de Autor que justamente es quien vela por el equilibrio de los derechos de autor y los derechos también del acceso a la información que el derecho de autor cuando es bien usado en este sentido puede ser una herramienta muy buena para fomentar también el acceso a la vez que se protege y bueno y el compromiso de todos los actores participantes es fundamental pero bueno les paso con Graciela que cuento un poquito de cómo cómo se logró este tratado que realmente nos dio muchos dolores de cabeza pero que realmente es una puerta muy importante porque un tratado en Naciones Unidas lo que hace es también dar un marco para que haya políticas para que las alianzas sean más fuertes para que las editoriales se sumen más a trabajar y a participar sin miedo de que estos libros los terminemos vendiendo en el colectivo cosa que además no nos sería redituable así que bueno ese marco es importantísimo y siempre hablar de leyes es un poco denso pero son fundamentales para que realmente podamos tratar de hacer lo que hacemos todos los días en el ciclo de libros es que es transformar las vidas y las oportunidades de acceso a lectura a educación a entretenimiento y de ser más autónomos y más independientes de las personas con discapacidad visual o la discapacidad para ver el colectivo con discapacidad visual y más independientes y más independientes